Llega el Salsa Concierto de Amor y Amistad, el sábado 3 de septiembre, en vivo con Willy González. Quiero morir en tu piel, más casualidad que tú y yo nos encontremos, si supieras pequeñas cosas. Paquito Barón, veneno para los cócteles de amor. Las sombras van cayendo sobre la ciudad. La 16 Orquesta. Que se entre el bien y que lo malo que se vaya. Anthony Colón. Que se entre el bien y que lo malo que se vaya. Eric Franceschi. Que falta la tristeza al hombro, fantasía y herida. Y en la rumba y animación, DJ Leonardo Zabogal y Beto Cabrera. Lugar Casa Amarilla. Carrera 60, número 1268. Aulet de las Américas. Tanto amor que te dimos tu vida. Haz ya mismo tu reserva en el 300-515-6473. 321-300-9003. No te pierdas el Salsa Concierto de Amor y Amistad.